Llegó con un rayo de sol Bajo el cielo sutil de amanecer En primavera Le entregué mi querer Con la plena ilusión la que se da por vez primera Se fue y rompió el corazón Se llevó con su amor mis esperanzas y mis sueños El dolor, solo queda dolor Al saber que se fue y que otro amor hoy es su dueño Y todo por mi final esta pena Era que se han hidrato aquí mi alma Alma que llora triste en la cimera Al recordar que se fue mi amor De primavera Alma que llora triste en la cimera Al recordar que se fue mi amor De primavera Amor de primavera Amor de primavera Mi alma llora triste No dejes que se muera Y todo por mi final esta pena Una pena que se han hidrato aquí mi alma Al alma que llora triste en la cimera Al recordar que se fue mi amor En primavera En primavera En primavera Alma que llora triste en la cimera Al recordar que se fue mi amor De primavera Amor de primavera Amor de primavera Mi alma llora triste No dejes que se muera Al sonar mi tambor Ya me di cuenta Al sonar mi tambor Al sonar mi tambor Ya me di cuenta Que soy tamborilero Con experiencia Que soy tamborilero Con experiencia Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú le goces Para que tú le goces Linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú le goces Linda muchacha Cumbia 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! Un cumbia ¡Cumbia! Cumbia Y con tu ma'o ya lo estás gozando, con mi rico tu ma'o ya lo estás gozando Porque soy taporilero con experiencia Porque soy taporilero con experiencia Yo quiero que suene la guacharaca, hará que tú le goces linda muchacha Tropical Musicismo, gózalo Y eso va, para el mundo entero, para el mundo entero Energía, se siente Y estaba el ánimo sano Sensación Cariú Yo quiero que suene la guacharaca, hará que tú le goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, hará que tú le goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, hará que tú le goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaca, hará que tú le goces linda muchacha Sigue, 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 sigue bailando, sigue gozando Y le manda pa' ti, te guita, rico en la tele Cumbia, 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 tú lo tienes a poco Siguiendo la luna no llegará lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, volverme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible En la noche seguro me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Esto solo es la forma en que caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esa noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Porque yo bajaría el sol o mentiría en el mar Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Y eso va para todo el ítomo de Tehuantepec Oaxaca 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 Como un crimen que me hayas vendido Y yo se he engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son así las cuatro de la madrugada Mi casa abrigaba cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esa noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Porque yo bajaría el sol o mentiría en el mar Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Y sigue rico Y seguirá el salón Y Sensación Cariño Para que siga, para que siga me llano Para que sigan gozando Ritmo y sabor A cumbia, 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 cumbia Todo lo que te llamas con Zorragale Zayda Con el grupo de mi escenario Sensación Calum No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una lágrima asalada Seré una vera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré un camino entre las nieblas Y se derrumbará mi vida Si te vas Si te vas Una flor en un carlón por ti Perderemos tu recuerdo Hasta encontrar Alguna amiga Quiere hablar de ti Si te vas No pregunte si te me jodas Si no escucho una canción de amor Tendrás lo que sentí por ti No te vayas nunca Que yo sin ti Que yo sin ti Seré un proyecto inacabado Seré una amante abandonada Entre música de lluvia No te vayas nunca Que yo sin ti Seré un camino equivocado Seré un recuerdo emocionado Seré un recuerdo emocionado Solo escucho una canción de amor No te vayas nunca No te vayas nunca Nunca No te vayas nunca 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 No te vayas nunca Nunca Sabroso 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 Y tú lo bailas y lo gozas Con la excelencia Con la excelencia Amigo Sensación Cari No te vayas nunca No te vayas nunca Bueno, 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 para que en los corices, pincelar, ¡Fuego! ¡Ve a bailar otra vez! ¡Buenos amos! ¡Fuey, fuey! ¡Oh, yeah! ¡Buenos amos! Va a llegar el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando es normal y cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para siempre y contarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero ganarte para hacer pregúntate si contigo lo mismo está pasando Cumbia, cumbia, cumbia ¡Ajá! ¡Ay, sí! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando es normal y cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para hacer pregúntate si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para hacer pregúntate si contigo lo mismo está pasando Dime que te quiero mirar y tú se me pensar, tú eres mi enamorada No sé que me cuelgaré el tiempo en la vida no estabas engañada Dime que te quiero mirar y tú se me pensar, tú eres mi enamorada Sé que no te durarás ya el tiempo en la vida no estabas engañada ¡Uchila! ¡Uchila! ¡Respícame, tíbal! ¡Avatar! ¡Así! ¡Zu, zu, 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 zu! ¡Y ahora me voy a comprarla! ¡Y otra vez! ¡La sabrosura de la! ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para hacer pregúntate si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para hacer pregúntate si contigo lo mismo está pasando ¡Y está sentando la dimensión del sabor! ¡Fuego! ¡Respícame, pepín, 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 pepín! ¡Zu, zu, 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 zu! ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para hacer pregúntate si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para hacer pregúntate si contigo lo mismo está pasando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buenos aplausos! ¡Abrimos el maravilloso maúl de los recuerdos! ¡Para entregarle esto que suena sabroso! ¡Correburg! Chibundanía, la luchugugugugía, última charla La necesidad, sin nadie tiene ni de nula Nekamasi Cusayandali, Nekamasi Karuki Yichwa Gancu, Gancu, Iñazate Purli, Iñacalaje Nusalali Asi Ridele, Veli Riduce, Una Cibua Y de la nace, a su un cuidi, y con la siña Para ni se la su un asito, la batipa candindan y no Rancho con piñas, a te purilín, piñata en la lluvia, y no sana lín Voy a cantar y te rarra de chucubiña, porque me voy Mis ojos dejo, una flor que me diste tú Aunque muy lejos esté de ti, aunque muy bello sea donde esté Rancho con piñas, muero por ti, abandonar que no quisiera yo Mientras más lejos estoy de ti, mi corazón triste está De la mujercita que me amó, me acuerdo yo Mujeres hermosas no encontraré, en otro lado más que en ti Rancho con piñas, muero por ti, abandonarte no quisiera yo Música La tierra más hermosa donde yo nací 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 Te quiero por bolita, por ella amor garbosa Te quiero porque llevas en tus ojos el sol Te quiero por tu portero, tu alarde marquesa Te quiero por tu boca, por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes, te adoro cuando cantas Y nunca se dicha cuando te dejo bailar Te quiero por tu cuerpo de Venus Afrodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes que caminar ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo de Venus Afrodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes que caminar ondulante como playa de mar Te quiero por bolita, por grande y por garbosa Te quiero porque llevas en tus ojos el sol Te quiero por tu portero, tu alarde marquesa Te quiero por tu boca, por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes, te adoro cuando cantas Te mataste dicha cuando te dejo bailar Te quiero por tu cuerpo de Venus Afrodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes que caminar ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo de Venus afrodita Por tu piel incandente, corazón que incita Te quiero porque tienes caminar ondulante como playa de mar Y otra vez Las abresura de la edad ¡Cumbia! 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 ¡Sueve, suave, suavecito! ¡Sueve, suave, suavecito! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Sigua, mamita! ¡Uy! Te quiero por tu cuerpo de Venus afrodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes camina ondulante como playa de mar Te quiero por tu cuerpo de Venus apodita Por tu piel candente, corazón que incita Te quiero porque tienes camina ondulante como playa de mar Señoras y señores, vamos a agarrarlo a tu pareja a disfrutarlo de aquí para donde llegó la cumbia Del volumen número 3, pa' que lo bailes, pa' que lo gocen, pa' que lo bailes Si luego se lo disfruten esa noche, vámonos pa' arriba con ese Gésela Sigue la cumbia Bailalo por siempre, sin sesión Bailalo por siempre, sin sesión Se pareció una mañana La cogí con mucho amor Nuestro abuelo que ahora ya Le sentí su protector Ya era mía Todos los días y la batalla Prodigándole el amor Cuando de pronto una mañana Alizó su vuelo y se marchó Tenía dueño Tenía dueño Ay, qué dolor ¿Qué pasa, compadre? ¿Está llorando? Por eso, por eso Cumbia, cumbia, cumbia No sé sufrido, se llorando, no te acuerdes A lo más ajena Te creí buena Ahora te macho si me dejas con mi pena No sé sufrido, se llorando, no te acuerdes A lo más ajena Te creí buena Ahora te macho si me dejas con mi pena Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Dime qué pasa, compadre Dime qué pasa, compadre Seguro, cumbia, cumbia, cumbia No sé sufrido, se llorando, no te acuerdes A lo más ajena Te creí buena Ahora te macho si me dejas con mi pena No sé sufrido, se llorando, no te acuerdes A lo más ajena Te creí buena Ahora te macho si me dejas con mi pena Pero qué bonito se escucha ese trombón ¡Buoh, buoh, buoh, buoh! ¡Saúl Álvarez! ¡Buoh, buoh, buoh! ¡Ya señora! ¡Sabroso! ¡Estaba en la trigo santo! ¡Sensación! ¡Garibú! ¡Y en la carrera, y en la carrera, y en la carrera! Se esta girando Que suena la conga Y que suena el animal Que suena la conga Y que suena el animal Ho! Que suena la conga Y que suena el animal Que suena la conga Y que suena el animal Conga Oye! A un sabor ¡DARRY VÁSQUES! ¡COMGA! ¡SAL! ¡Para la profesora Olivia! ¡Cesan! ¡Yo! ¡Caribú! ¡Cesan en la conga! ¡Cesan el timbal! ¡Conga! ¡Timbal! ¡Conga! ¡Timbal! ¡Conga! ¡Por el corector al total Regalado! ¡Gásalo sabrosos! gásalo susit�bales. ¡Araknites! ¡Cumbia cumbia! De los grandes éxitos, suena para ti Y nos vamos bailando, cumbia, 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 cumbia De los grandes éxitos, pa' que lo bailes y lo goces con el grupo del Bicentenario ¡Córense! ¡Díxela! Y un suma Para todo el índice de Guatepeco, Jaca, sí señor Como dulce melodía esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salió un reloj por unido Me coloqué como si fuera una magia En un espacio colorido y maquinarío Situado entre el vecino y el sancar Y sobre el vestido de tu opinión Esa noche descubrí mil emociones Como tu hechizo y tus gemidos Y fíjate Que te he sombreado por aquellas sensaciones De tanto andar y casi te veo en cada frase Esa noche 2020 Esa noche babe pasaron en la noche Una tarjeta de julio y maquinarío Una tarjeta de julio y maquinarío Ya me hace charme, quizá Esa noche sing되ada por allí Una extraordina de julio y maquinarío Del amor que endulza nuestras vidas Yo guardé mi dolor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo bien Si una piel que gritaba Ven, endulzame otra vez Si una piel que gritaba Como dice Melodía esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salió el reloj por tu vigo Me coloqué como si fuera una magia Tengo un espacio colorido y rachadio Si cuando entre el deseo de mi necesidad Solo entre el deseo de tu vivión Esa noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos de incitantes Quedo sombreado por aquellas sensaciones De tanto amar y casi te veo en cada frase Vamos a hacerlo adelante Una antología de canciones Es lo mejor de la primera noche Cuando ahí tú me diste la prima Cuando se hace el deseo de mi necesidad Una antología de canciones Es lo mejor de la primera noche Del amor que endulza nuestra ciudad Cuando yo guardo en mi cuerpo El dolor de tu primera vez Un dolor que en su por miel De una piel que gritaba Ven en luz a mi obra vez Sigue bailando, sigue gozando No vamos a Colombia Porque llegó la cumbia Y la cumbia llegó para quedarse Como dice ¡Fuego! Y el viejito de Sombrero ¡Ay hombre! Y amarrando viaje Pero con sensación cariú Y se te viene un niño Pero en su rugúa mi carrito Es su último modelo Que siempre va conmigo Donde quiera que yo voy mi carrito Porque él es mi compañero Que ese carrito es mi vida Y él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera ¡Ay! A ver, ¿hasta dónde te lleva tu carrito? Hasta el puerto de Salinas Cruz, sí señor Señorita, la orden La llevo Oh, gracias Estoy esperando A mi viejito de Sombrero ¡Qué viejito te la afortunado! Ahí tengo Vea El viejo de Sombrero Ese viejo sí se muera El viejo de Sombrero Para conseguir mujeres El viejo de Sombrero Será que tiene un secreto El viejo de Sombrero Ese viejo ¡Ja, ja! ¡Si la mueve! ¡Se llama ¡Se llama ¡Se llama ¡Se llama ¡Se llama Saberoso! ¡Uy! 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 Voy a comprarme un sombrero Me lanza a piruco y me toca el pito ¡Va de largo! ¡Se regresa! ¡Si me encuentro parada en la puerta! ¡Me lanza a piruco y me toca el pito! ¡Es a cada randito que pasa el miguito y me toca el pito! ¡Es a cada randito que pasa el miguito y me toca el pito! ¡Siempre vivo pendiente cuando el pico me toca! ¡Siempre vivo pendiente cuando el pico me toca! ¡Ya me tiene bañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí ¡Me toca el pito! ¡Ya me tiene bañada con el pipí! ¡Oh, chernac! ¡Sie le cumbia! ¡Y como a sor que nunca! ¡Sensación! ¡Caribu! ¡Sie le cumbia! ¡Caribu! 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 Dicen que soy natito pero es Urruguba mi garrito Es su último modelo Que siempre va conmigo donde quiera que yo voy mi garrito Porque él es mi compañero Ese garrito es mi vida En el lugar de Niroqueca Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera ¡Ay papá! Y si no consigo chica Mejor no conseguimos un chico ¡Vámonos! ¡Señorita de orden! ¡La llevo! ¡Ay ya te dije que no! ¡La estés esperando! ¡A mi viejito de sombrero! ¡Dios, que viejito de la fortunao! ¡Señorita de sombrero! ¡Señorita de sombrero! ¡Vámonos! Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien alón Para hacer la competencia a ese viejo sombrerón Señorita de mi alma, tengo una preocupación Porque se será entregada al viejo del sombrerón Lo que pasa es que no te da un sombrero, una piedra, sea un orificio ¿Cómo va a ser? Tú tienes un carrito y cada vez que pasas te sona conmigo A de largo se regresa, si me encuentras parada en la puerta Me lanzas mi robo y me toca el pito A de largo se regresa, si me encuentras parada en la puerta Me lanzas mi robo y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el piquito y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el piquito y me toca el pito Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Ya me tiene maniada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pechito Ya me tiene maniada con el pipí Ay, pero que bárbaro ese viejito, eh ¿Y por qué te gusta su piquito? Pero el descarrito, mal pensado Ah, bueno Oye, a ese viejito le frena la reversa Bárbaro Sigue, 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 melanda De la cintura, cintura y cadera No son las chicas solteras Chicas solteras con las manos arriba Chicas solteras con las manos arriba Manos arriba, manos arriba Arriba son los dos ¡Colecina y chavajó! ¡Pero cabrón te lo bailas, paisana! Una novio tengo, es mi niña y travesa Pero tiene un defecto, es mi impresa, es mi impresa Cuando vamos al baile, nos vamos para las parejas Como llega el mes en el corte, en el pelo todos se empiezan ¿Qué les llevan en baché? ¿Qué les llevan cerveza? ¿Qué les llevan refresco? ¿Qué les llevan sorpresa? Es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Es la toja de la reina, que quiere la niña impresa Pues yo quiero bailar con sensación caribú en buena onda, ¿no? Bueno Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita a lo niña impresa, lo niña impresa Es donde anda el mesero, que se acerca a la mesa Como no van a la sangre, que quiere la niña impresa ¿Qué les llevan en baché? ¿Qué les llevan cerveza? ¿Qué les llevan refresco? ¿Qué les llevan sorpresa? Es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Y que se la toja de la reina, que quiere la niña impresa Es que yo quiero que me compres una coronita como la de la mística Con buenos movimientos sensuales, 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 sensuales ¡Sensisa! ¡Anda! Otra vez ¡Salturo! 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 ¡Venera! ¡Venero! 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 Chuga la cadera sin parar Ubriendo tu cuerpo ¡Saltate! Chuga la cadera sin parar Yo quiero que lo baile ¡Saltete! ¡Y eso es! ¡Curiquito Sensación Garibú! ¡Ay! ¡Rico! Ya llegué Preciosa muñequita Vamos a bailar Bailando el cadera Eso te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chocarán Chuga la cadera sin parar Y baila ese ritmo Chuga la cadera sin parar Y baila de falda Chuga la cadera sin parar Moviendo tu cuerpo Chuga la cadera sin parar Yo quiero que lo baile ¡Saltete! Y al ritmo de banda Pero con sensación Garibú ¡Seguro! ¡Fui! 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 Deca de cadera Eso voy A bailar 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 Ya llegué Preciosa míaquina Vamos a bailar Bailando el cadera Eso te voy a enseñar Se trata de bailar Y tu cuerpo girar Saltando y las caderas chocadas Y choca la cadera sin parar Y baila ese ritmo Preciosa míaquina Chuga la cadera sin bailar Bailando de falda Preciosa míaquina Chuga la cadera sin parar Moviendo tu cuerpo Preciosa míaquina Chuga la cadera sin parar Yo quiero que lo baile Preciosa míaquina Ok Yo quiero ver a todas las mujeres solteras Con las manos arriba Las mujeres vírgenes Con las manos más arriba Porque vamos a empezar Con el movimiento sensual Moviendo las caderas Cólice Deca de cadera Eso voy A bailar 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 Saltando 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 Eso Coqueteando junto a él Tengo treta Que se te Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré Te miré y te hice sonreír Desde aquel día eres mi excepción Sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame Provócame Mujer Provócame Provócame A ver Arrebete Provócame Sin más Conquístame Provócame Mujer Provócame Provócame A ver Arrebete Provócame Mujer Provócame Provócame Sin más Conquístame Provócame Y conquista mi amor Solo tú mi amor Conquistando junto a él Y te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sorreír Desde aquel día eres mi excepción Sé que me sigues por donde yo voy Y que me esfías en cada rincón Yo no cumple y no vales la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrédete Provócame, sin más Conquístame, provócame Mujer, provócame, provócame A ver, atrédete Provócame, mujer Provócame, provócame Sin más Conquístame, provócame Y conquista mi amor Y con las manos arriba La manos arriba La manos arriba Lo vamos bailando Lo vamos gozando Lo vamos a hacer súper de más A ver, a ver, a ver, a ver Como dice Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, siga Con movimiento sexy Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti Y me empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta, siga Con movimiento sexy Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti Y me empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Con movimiento sexy Y ese ritmo nuevo Que traigo para ti Para para que no estés Ok Señor, señor Javi, boom Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Contigo, mi amor Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos Contigo, mi amor Juntos, juntos Ay, mujer La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menado Y que sigo amarrado Ay, mujer Dime que es un cuento Por favor Que no soy un menado Ni que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Tenía amantes y abondones Y que un tío a ti te vio Andando en los callejones Que cuando fui a Veracruz Tenía amantes y abondones Y de botellamas Estaban llenos los rincones Y que no me digan en esquina El menado, el menado Eso a mí me mortifica El menado, el menado Que no me poseen en esquina El menado, el menado Eso a mí me mortifica El menado, el menado ¡Epa! Ay, mujer La gente anda diciendo por ahí Que yo soy un menado Y que soy amarrado Ay, mujer Dime que es un cuento Por favor Que no soy un menado Y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico Tenía amantes y abondones Y de botellamas Si estamos llenos los rigones Con el avance Es la cubana Son robones, son robones Que cuando fui a Minandil Ndlán Tenía amantes Sea chingones Con el avance Es la cubana Son robones, son robones Y con divas Y de botellamas Andando en los callejones Con el avance Es la cubana Son robones, son robones Y que no me digan en la esquina, eso a mí me mortifica Que no me mocen en la esquina, eso a mí me mortifica Cintura de cadera, cintura de cadera Cintura de cadera, cintura de cadera Y que no me digan en la esquina, eso a mí me mortifica Que no me mocen en la esquina, eso a mí me mortifica Cintura de cadera, cintura de cadera Y por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar Su mala convivo y observando, que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando, el alma obrera de misionar Desde que siempre está trabajando, y su descanso lo ocupa para soñar Para soñar, para soñar No, 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 no Después de ocho horas se agrada volando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay a diario A ver, no alcanza más para agresar Y ese pasado decenas de años La gente pobre no tiene lugar No, 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 no La gente pobre no tiene lugar Y la carencia Y los salarios Y lo que gano en ese mes no me alcanza Va a tragar y la carencia Y los salarios Y yo le digo a mi Teresa No me voy a resignar Y la carencia Y los salarios Y lo que gano en ese mes no me alcanza Va a tragar y la carencia Y los salarios Y le digo a mi Teresa, vete, vamos a bailar, ¿por qué? Que los que vienen al tiropín, el salario, el salón, la santita, la maldita, el cita El chico te mantiene y en la cama te detiene y en la boca lo detiene Entrega a tu pareja y córtale un oreja, que mueva la cintura y te mueva la calentura Y ella no quiera nada, vete, diga, que no, 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 que no Y arriba las mujeres solteras Señoras y señores, con las manos arriba si no se hagan sago La mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba De un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro De un lado empujando hacia el cielo, empujando hacia el cielo, empujando hacia el cielo, empujando hacia el cielo Y yo quiero escuchar el grito de las mujeres a la cuenta de tres Uno, dos y tres Ay Dios mío, no hay mujeres en esa bonita noche Mujeres, nuevamente las mujeres a la cuenta de tres Uno, dos y tres Más o menos Seguimos bailando Porque esto se baila y se goza Como dice Y para abajo, 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 abajo Para abajo, abajo, abajo Y para arriba, 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 arriba One, two, three Seltano, 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 Seltano Seltano, 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 Seltano Seltano, 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 Seltano Seltano Seltano, Seltano, Seltano Chicas solteras Amigos, 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 amigos Amigos, 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 amigos Con la venida, entonces con ustedes Nosotros nos vamos a un descanso Y regresamos con más ritmo de sabor En esa hermosa noche de pieza Saludando a los amigos de Tropicales de Musicismo Y para toda la gente que nos ve a través de las redes sociales Eso es Sensación ¡Caribú! 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 ¡Caribú!